Hola a todos, somos Ana Soriano y Edu Domingo, somos profesores del CEA de YECLA, Centro de Educación de Adultos de YECLA, y venimos a presentaros nuestro proyecto Mesas Interactivas, un proyecto de aplicación en centros de educación de adultos. La idea del proyecto surgió a través de uno de nuestros proyectos Erasmus que estamos cerrando actualmente, que es K104 Future Perfect, Enfoques Innovadores e Integradores de la Enseñanza de Lenguas No Maternas en Adultos. Es un proyecto de formación, pues una de las movilidades del proyecto llevó a dos profesores del centro a realizar un curso de formación en Grecia llamado Creativity Lab. Una de las sesiones versaba sobre la implementación de un laboratorio creativo en el aula de idiomas. Y bueno, pues cogiendo un poco esta idea de cambiar la metodología tradicional, pues de las típicas mesas verdes que todos conocemos, puestas en filas, muy separadas también como han estado por la pandemia, nos gustó la idea e intentamos implementarlo en nuestro centro. Esta diapositiva que veis ahora es el aspecto que tiene nuestra aula Antopolo del CEA de Yecla, utilizando las mesas que os va a contar ahora Ana. Sí, efectivamente. Todos estamos acostumbrados a dar clase en un aula con las típicas mesas verdes, los alumnos colocados en fila. Y claro, el hecho de usar mesas redondas favorece que los alumnos puedan interactuar entre sí y también los profesores podemos interactuar con ellos de forma más fluida, porque como podéis ver queda mucho espacio entre mesa y mesa y podemos pasar por todas ellas e ir dándole un poco de feedback a cada uno de los alumnos. Efectivamente. El mero hecho de que sean redondas ya es más fácil romper el hielo porque sabéis que lo que es la producción oral siempre cuesta y más con personas adultas que han tenido pues un acercamiento al inglés tardío o con otras digamos metodologías más tradicionales basadas en la gramática. Entonces, además, a la hora de traer las mesas, pues como fueron mesas a medidas, se nos ocurrió también la idea de que se pudiese escribir en ellas. Sí, os acordáis de cuando íbamos todos al colegio cuando antes de ser profesores todos hemos sido alumnos, ¿verdad? Bueno, pues acordáis cuando nos decían, no se escribe en la mesa. Pues en el Centro de Educación de Adultos de Yecla sí que dejamos a nuestros alumnos que escriban en la mesa. Bueno, en la siguiente diapositiva podéis ver dónde estamos. En la presentación os hemos dejado la ubicación. Estamos en el norte de la región de Murcia, en Yecla. Nuestro alumnado, pues el típico de un centro de adultos, mayores de edad, de todas las edades. Tenemos enseñanzas formales, la enseñanza de la ESO, la ESO a distancia, para adultos, el curso de acceso directo a grado superior, ciclo formativo básico de informática y comunicación. También tenemos enseñanzas no formales, como por ejemplo los talleres de inglés y francés, que son los que se dan en el aula, en el laboratorio de idiomas, donde están las mesas interactivas. Como veis en la diapositiva, en una jornada transformamos las mesas en mesas de juego, en mesas de ping-pong. Esto es simplemente un ejemplo, pero es un poco la esencia de que se busca implementar la motivación hacia el aprendizaje de nuestros alumnos. Sí, claro. También otro de los objetivos es fomentar que cooperen entre sí. Es decir, ya que están sentados en una mesa redonda, como podéis ver en la foto, ellos se pueden ver cara a cara y pueden interactuar los unos con los otros de una forma mucho más sencilla. Es más natural la interacción. Tampoco tienen por qué estar sentados todo el rato. Exactamente. De hecho, también ponemos algún tipo de actividad en la que tengan que levantarse y ya no solo interactúan con sus compañeros que están sentados en su misma mesa, sino que interactúan con el resto de compañeros que están sentados en las otras mesas y con las actividades que estén programadas en cada una de las mesas. Bueno, el hecho de poder escribir es algo obvio, pero el profesor puede ir mesa por mesa por cada grupo corrigiendo de forma individual, más personalizada o de forma colectiva. Para eso tenemos la pizarra tradicional o la pizarra digital. Otro de los objetivos de usar las mesas interactivas en nuestro centro es promover las actividades en grupo. Como podéis ver en la fotografía, para Halloween hicimos un concurso de historias en cada una de las mesas. Escribimos diferentes historias que los alumnos tenían que realizar una serie de actividades grupales con eso que estaba escrito en las mesas. Para fomentar la oralidad y la producción de textos escritos es fácil apoyarse en ilustraciones que se pueden pintar en las propias mesas. A la hora de organizar debates estás cara a cara dentro de una mesa redonda, es mucho más natural. Y bueno, pues da pie para que podamos adaptar cualquier tipo de situación comunicativa del día a día, celebraciones culturales. Sí, en cuanto a las destrezas productivas, es decir, hablar y escribir, este tipo de mesa y lo que es la disposición de las mesas dentro del aula, pues favorece lo que comentábamos antes. Que los alumnos se puedan ayudar los unos a los otros y puedan aprender los unos de los otros, como podéis ver en la fotografía. Entre esos objetivos, pues como podéis leer ahí en la diapositiva, el hecho de que estén en grupos, pues se pueden generar ideas, propuestas, soluciones de forma consensuada, ya que son un grupo. Pueden comprender la información de una forma mucho más atractiva. Además, como se pueden realizar dibujos en las mesas, eso también ayuda a que ellos entiendan qué es lo que tienen que hacer. Y además, pues se puede usar rotuladores de diferentes colores, lo cual también motiva y favorece el aprendizaje. Bueno, pues pasamos a la parte de los recursos. Las mesas las hicieron a medida, las encargamos a un carpintero local y, bueno, pues su coste fueron 580 euros. El resto, trapos, rotuladores de pizarra. En cuanto a los contenidos que se trabajan con los alumnos y con las mesas, pues decir que lo que hacemos es integrar el vocabulario y la gramática que toque en ese momento del año académico. Y entonces eso lo aplicamos a acontecimientos culturales de la cultura anglosajona, como pueden ser los que tenéis ahí escritos. Entonces eso lo integramos y creamos una tarea, una actividad o un proyecto, como vamos a ver a continuación. Sí, ahora tenemos distintos ejemplos de actividades. Pues esta actividad llamada Riddles se trata de escribir acertijos. En este caso, los acertijos estaban ya escritos por los alumnos de la hora anterior, del curso anterior. Y cuando llegaron nuestros alumnos, pues tenían que, en grupo, que siempre es más fácil descifrar el enigma. Otra de las actividades que propusimos fue, como podéis ver en el vídeo, pues un juego tipo La Oca, solo que tenían que trabajar primero las preposiciones en inglés. Como podéis ver, le están completando los huecos con la preposición correspondiente. Como podéis observar, también hay diferentes colores para que resulte más atractivo, o también diferentes formas geométricas, rectángulos. Y luego, además de completar los huecos, tenían que contestar esas preguntas como si estuvieran jugando al juego de La Oca. Podéis ver las fichas de colores, podéis ver el dado, y pues tiran el dado, y según lo que salga del dado, van moviendo fichas, y tienen que contestar correctamente la pregunta que tiene donde ha caído, en la casilla que ha caído. Otra de las actividades que hicimos fue Halloween, en la cual hicimos ahí una especie de concurso, como se puede ver en la pantalla que hay en el aula, simplemente lo que hicimos fue, en cada una de las mesas escribimos párrafos de diferentes historias de terror. Cada una de las historias estaba escrita con un rotulador de un color diferente. Entonces, los alumnos lo único que tenían que hacer es ordenar los párrafos, y de que de ahí saliera una historia de terror. Y la verdad es que salió muy, pero que muy bien. La siguiente actividad que planteamos es un clásico Spelling Bee, un concurso de deletreo, que es bastante famoso en Estados Unidos. Cada una de las mesas representaba a un estado, y nuestros alumnos retaban al siguiente grupo a deletrear las palabras que ellos iban proponiendo, con una dificultad en creciendo, primero con palabras más cortitas, y luego palabras más largas. Sí, y ahora justamente, del momento que estamos, del año académico, estamos inmersos en un proyecto basado en la celebración del 11 de febrero, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y, bueno, los talleres de idiomas estamos estudiando la figura de Jane Woodow con actividades interactivas relacionadas con su vida. Como podéis ver en el vídeo, ahí los alumnos están manejando tarjetitas con información relacionada con su biografía. En cuanto a la metodología, pues, ante todo, ya os hemos comentado anteriormente que lo que queremos es fomentar y promover el sentimiento de grupo, de pertenencia. Entonces, la metodología que usamos a la hora de usar las mesas interactivas con nuestros alumnos es una metodología integradora. Justamente lo que queremos es crear un ambiente en el aula, en donde los alumnos se sientan a gusto, se sientan como en casa, casi. Y, por lo tanto, se pretende que los alumnos desarrollen sus habilidades, pues eso, interpersonales y grupales, y que además trabajen en grupo y sepan lo que es estar dentro de un grupo y trabajar con otras personas. Sí, este punto, en cuanto a las estrategias que usan nuestros alumnos para colaborar los unos con los otros, es muy parecido a lo que ya hemos dicho anteriormente. Queremos que los alumnos se sientan como en casa, que se sientan a gusto, que vengan motivados. Y el hecho de que estén sentados en una mesa redonda hace que sientan que forman parte de un grupo. Ya no solo el grupo con el que estén sentados en la mesa, sino que luego lo que hacemos es hacer actividades con los diferentes miembros que se sienten en el resto de mesas. Entonces, al final, ya es grupo, pero a nivel de clase. Además, también se pretende que el profesor tenga una comunicación mucho más abierta y fluida con los alumnos, puesto que la disposición de las mesas favorece que podamos estar vigilando o que estemos interactuando incluso con ellos. También formamos parte de la actividad muchas veces y también participamos de ella. Y, ante todo, también uno de nuestros objetivos principales o una estrategia que intentamos también fomentar es que los alumnos tengan confianza en sí mismos, ¿vale? En sí mismos, de forma individual y también en sus compañeros de clase o de grupo. Eso también es gracias a la disposición que tienen estas mesas interactivas dentro del taller de idiomas. Bueno, el tipo de alumnos que tenemos en el CAE de Yecla son mayores de edad. Hay un grupo importante de gente que está jubilada, de mayores entre los 65 y hasta tenemos alguna alumna de 80 y tantos años. Luego hay trabajadores, desempleados, inmigrantes. Tenemos también algún menor de edad, ¿vale? Y pensamos que el uso de esta metodología nos ayuda a poder integrar esta diversidad dentro del aula, ¿vale? La mera disposición de las mesas, el fomento del aprendizaje colaborativo, del trabajo en equipo. Y, bien, llegamos al último punto, que es la difusión del proyecto. Pues el proyecto, podéis acceder a esta presentación a través de la página web oficial de nuestro centro. También, lógicamente, la tenéis disponible en la página oficial del tercer congreso estatal EPA 2023. En el canal oficial EPALE a nivel europeo, ¿vale? En redes sociales, las que todos conocemos. Una de ellas es Facebook, que está muy bien porque, además, la mayoría de nuestros alumnos también tienen Facebook y ellos mismos comentan sobre las publicaciones que subimos a Facebook. También en Twitter, en Instagram. Y, bueno, también decir que tal ha sido el éxito de las mesas redondas, que la televisión local, a las dos semanas de estar las mesas puestas, vino a grabarnos a la hora, como puede ver en el vídeo. A través de unas mesas redondas en las que pueden escribir todo tipo de cosas, les ayuda a mejorar sus competencias. Estamos junto a los profesores de inglés de esta escuela de adultos, junto a Ana Soriano y a Eduardo Domingo. Ana, ¿en qué consiste esta...? Otra manera de difundir el proyecto es a través de nuestro periódico anual, del centro, El Reloj, que ya este año vamos a presentar la trigésima edición. Y, bueno, esto ha sido todo. Gracias por vuestra atención y esperemos que os guste. Es muy recomendable que pongáis en vuestros centros educativos este tipo de mesas o similares, donde los alumnos se sientan mucho más motivados y que favorezca el aprendizaje de una forma diferente a como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.